¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez os vengo a traer una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Y es que últimamente ya sabéis que se ha lanzado una nueva película y todo, bueno, se va a lanzar, ¿vale? A Detective Pikachu Pues se han anunciado también que se va a lanzar ese nuevo juego para Nintendo 3DS Y ya sabemos pues todo, pues las fechas y todas las cositas, ¿vale? Así que lo vengo a contar en este pequeño vídeo Es que directamente la Detective Pikachu se ha clasificado ya en Europa y por supuestamente iba a hacer ese posible lanzamiento, ¿no? En Occidental Ya sabéis que es en el spin-off de Pokémon, por supuesto para Nintendo 3DS y por supuesto que se iban a lanzar el proto en Occidente, ¿vale? La película, ¿vale? Son dos cosas diferentes, tanto el juego como la película, ¿vale? Que os quede claro Detective Pikachu que se va a lanzar en Nintendo 3DS como estáis viendo Y es que se ha descubierto que Peggy, encargada de dar la clasificación de edades a los juegos en Europa Ha clasificado el juego Detective Pikachu, un spin-off de Pokémon para Nintendo 3DS que solo había sido lanzado en Japón hasta ahora En la imagen aparece la fecha de lanzamiento, pero ya sabéis que eso es temporal y que no nos podemos fechar mucho Es de 2020, como estáis viendo Es muy probable que el juego se ha lanzado en Occidente en los próximos meses, que ya sabemos que se va a lanzar, ¿no? Y probablemente será uno de los últimos juegos de la franquicia de Pokémon en ser lanzados para la consola, la Nintendo 3DS Ya que actualmente, como ya sabéis, la franquicia principal terminó su aventura en la Nintendo 3DS con Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Mientras que comentarios de Easy Hara del año pasado también hacen referencia a una posible entrega de Pokémon de Mundo Misterioso en la Nintendo Switch Así que, bueno, ¿qué creéis? ¿Que Detective Pikachu va a ser un buen cierre para la franquicia en la Nintendo 3DS? ¿Vosotros qué es lo que creéis? Porque yo realmente tampoco es que a lo mejor lo vea muy claro, ¿no? Pero bueno, directamente también os vengo a comentar que directamente se ha confirmado que la película Detective Pikachu se iba a lanzar el 23 de mayo Bueno, la película, perdón, el juego, perdón, hablo de película y del juego, ahora estamos hablando del juego, ¿vale? Y es que el juego se va a lanzar el 23 de marzo en formato físico y digital Y por supuesto también tiene una edición limitada que nos incluye una nueva figura de Amiibo Como he dicho, Detective Pikachu para la Nintendo 3DS nos confirma su lanzamiento en Occidente Después de que se podía realizarse un registro en el sistema de clasificación de edades, como ya os he comentado Era de esperar que se confirmara, ¿no? El videojuego de Detective Pikachu para Nintendo 3DS llega a la Europa y Norteamérica el próximo 23 de marzo Tanto por formato físico como digital Y como se ha confirmado de Pokémon Company, hace unos escasos momentos Además, el característico Pikachu, que cuenta con una voz propia en el título Contará con una nueva figura Amiibo de 13,6 centímetros Es decir, una Amiibo de mayor tamaño a las que son normalmente Su uso desbloqueará escenas que incluyen pistas de los casos que hay que resolver en la obra Y, por supuesto, si fuera poco, también se ha confirmado que aunque suena en territorio norteamericano Por el momento, una versión limitada que incluye el juego y una figura Amiibo en un mismo pack, ¿vale? Las dos cosas Y, por supuesto, en este juego, en Detective Pikachu, el jugador se mete en la piel de Tim Gottman Y disfruta de una emocionante aventura junto a su nuevo compañero, un Pikachu parlanchín A la misma vez que Gruñón, siempre fiel a un café Ambos formarán equipo con el objetivo de investigar la desaparición del padre de Tim Buscar pistas, hablar con testigos y destapar los misterios de Rime City La ciudad donde se realiza la acción son las principales misiones del juego A medida que se vaya explorando la ciudad, pues aparecerán diversos personajes Como Bragg McMaster, un subinspector de policía O Mike Bakker, quien solía trabajar con Harry También el acto de aparición, multitud de Pokémon, con los que Pikachu podrá comunicarse Al igual que lo hace con Tim Y muchos son los personajes que proban, por supuesto, esta pequeña ciudad de Rime City Pero solo son algunos con los que se puede confiar Cabe destacar que este título se trata de una versión más completa que la original Enlazada en el 2016 en Japón Este país también recibirá la versión completa con un suculento descuento Para aquellos que ya directamente cogieron la original Dicho esto, pues os dejo como siempre el trailer del propio anuncio Que ya lo habéis visto en la página en el YouTube oficial de Pokémon Y todo, pero bueno, todo eso os dejo en la cajita de descripción Para que lo veáis un poquito mejor, ¿no? Para así decirlo Y bueno, ya para terminar esta pequeña noticia sobre Pokémon Bueno, sobre Detective Pikachu para Nintendo 3DS, ¿vale? El juego Pues directamente ya sabéis que va a salir esa pequeña Amiibo y todo eso Y por supuesto, lo que más nos interesa de todo es que la edición física de Detective Pikachu Ya sabéis, un dúo sin par Ha sido anunciado en Japón, América y Europa El juego saldrá a la venta, ya sabéis, simultáneamente, mundialmente el mismo día El 23 de marzo del 2018 Y será el primer juego que se ha lanzado Ya sabéis que se lanzó originalmente en el 2018 Por supuesto, vendrá con las voces en inglés y en japonés Por supuesto, también con subtítulos en inglés, japonés, francés, español, alemán, italiano y chino Además, también, como ya habéis visto en las imágenes Se incluían nuevos episodios en el formato físico Y se podrá obtener también en formato digital Con un descuento si ya lo adquiristeis antes en la Nintendo 3DS en el 2016 Por tanto, ya sabéis que también saldrá a la venta A la par, ¿vale? En un Amiibo especial de Detective Pikachu Pues por supuesto, ya sabéis que también habrá un pack en el que os den tanto el juego Físicamente como la Amiibo, ¿vale? Como estáis viendo, es muchísimo más grande de las normales Y es una cosa, pues, increíble, ¿no? Así que no me quiero alargar nada más Porque de todas maneras se ha hecho un poquito largo el vídeo, ¿no? Por así decirlo De todas las cositas sobre Nintendo 3DS Detective Pikachu Ya sabéis que la película se está rodando Y hasta el 2020 todavía no va a salir, ¿vale? La película se está rodando y todo eso Así que, bueno, tendremos que esperar un poquito más Pero bueno, pues seguimos disfrutando un poco de la saga de Pokémon Que tanto nos gusta la Nintendo 3DS para terminar Por así decirlo, finalizar lo que viene siendo con la Nintendo 3DS Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Y esta pequeña curiosidad sobre Pokémon Que disfrutéis de Detective Pikachu Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!